Música ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos vamos a ir Al pic Al pic Al picnick Después de bastantes semanas Bastantes meses volveremos a ir A la pista de drip a llevar El 350Z que si ¿Qué pedo güey? El día Dejen de 700 mil millones de likes Vamos a ir Con el Mustang, perdón Con el Z Vamos a llevar el Z En estas condiciones amigos Todavía no le hemos retirado El vinil que pues si me vandalizaron Mis amigos Quieran amigos y te vandalizaron Si estos son mis amigos ¿Para qué chingados quiero enemigos no? Pues bueno amigos no les cuento mucho Vamos a ir a la pista de drift Vamos a hacer drift Como es de costumbre En el 350Z Esperemos que el día de hoy Se ponga chingón Va a ir también el Supra El cual también va a hacer drift Eso lo verán en el video de Alfredo Ya le cambió las llantas Porque traía las semigomas Con las que corrió En el video pasado Contra mi Mustang Y va a ir otro 350Z Que me urge presentarles De verdad me gusta mucho No estoy solo en este momento Nos acompaña como siempre el team La di para el otro lado Alexis como siempre Atrás de la cámara Y ahora si comenzamos Con este video Acompáñenme Oh si, bravo Pues ya nos encontramos Por acá En el Apex Que por cierto Aquí tenemos el 350Z Que les comentaba hace Un momento Vean que bonito color amigos Mucha gente me pedía En el video Donde les pregunté Que color estaría bueno meterle Me decía Que le metiera este color Veanlo Si les gustaría Botan aquí abajo Se vería prácticamente igual Únicamente la diferencia De este coche es creo El color de los rines La fase delantera Es un poquito diferente Y la fase trasera también Y pues bueno Trae el mismo White Body Kit De hecho La persona dueña De este coche Fue quien me vendió Mi White Body Para que se viera Como en estos momentos Pero bueno Pues aquí lo tenemos Quiero que vean algo amigos Interesante de este coche Que por cierto Ahorita le van a meter Sus rines originales Para poder hacer drift Cosa que Don P**** no hizo Traigo los rines 18's No recuerdo bien Y deja de eso O sea Traigo la llanta baja Cosa que me impide Más hacer drift Vamos a ver Si ahorita le damos Con eso Si no se puede Ahorita vemos Si podemos hacer Un poquito de drift Con esto Pero vean esto amigos El interior Le metieron Pintura roja A toda la parte Del tablero Esto originalmente negro Vean las puertas También son pintadas En color rojo Y vean esto Esto si de plano Es algo loquísimo Trae una pantallota Como si fuera un Tesla Standard Por cierto Igual que el mío Vean eso amigos Tiene inclusive La foto del coche De portada Youtube Instagram Todas las aplicaciones Que les parecería Si haríamos algo Del estilo Con el 350Z Se ve horrible No se como se les ocurrio Desgraciar el vinil De esa manera Casi estás en la barranca Este güey Este güey iba cagadísimo Veníamos entrando Y me decía No mames Es puro barranco Es la adrenalina Adrenalina mis güey Ya saben ustedes Que le tenemos que meter Peligro para que suene Interesante Y para que se sienta Chingón Pues bueno Vamos a esperar Nada más A que llegue Alfredo Que por cierto Fue a cargar gasolina Aquí a la gasolinera De afuera del Apex Y a empezar el drift Que es literalmente A lo que venimos Y a divertirnos chingón Algo quieran decir ustedes Porque quedé así Del barranco ¿Y el quién venía Driftando en aquel edad? Ah sí Por cierto Venía el driftando En un taveo Está bien También más seguro Vamos a divertirnos Lo que van a hacer ellos Como castigo De que hicieron Este desmadre Ellos Le van a quitar Todo el vinil Al coche Que vaya Es una putiza Es una putiza Porque encima Traía transparente Y este color cromo El cual es un poquito Duro para quitarlo Y tengo los dedos Ya rojos Y eso que tenemos Quitando Un pedacito Nada más Lo van a quitar Con peluca Con peluca Ah con peluca Pero lo vamos a arrapar bien Eso no se ha deliberado Entonces pues Vamos a que terminen De ponerle Las llantas a ese carro ¿Le podemos ir dando A este? Una pasadita ¿Vamos dándole? Sí ¿No? Vamos dándole 19 Amigos pues Ya estuvimos haciendo Un ratito Quizá unas 10 Pasadas aproximadamente Lo que vamos a hacer ahorita El descansar Alejandro no se cansa Le va a seguir dando Otra cosa amigos No lo he podido cruzar De ninguna manera Voy a decir a Alejandro Si me presta un poquito Su coche Para ver si con esas llantas Que obviamente Es mucho más fácil Vean esto Vean esto Vean esto Él es una verga Vean eso Hablando de que Él es un piloto Profesional de drift Bien esto Ya I'm getting way too cold Like it's uno dos I go single On the source Lovin' songs Thousand shows Guess I just want Way to grow Rappers They don't show They lows Gucci down Right to the coast Hundred K Right on their flows Out of here Like adios Boy People push the problems To the side Tell you it's the truth But they designed Tell them Can you feel me In my eyes Funny But these people Can you sign Okay I'ma need to find the flow Bit like Ini Mati I'ma catch Way to find the flow 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 Ya que no sale en el video Pues hay que recordar Way to find the flow Way to find the flow Way to find the flow La verdad es que Voy a dejar un poquito Que las manos me dejen de De temblar Porque si como que La siento como a calambradas un poquito No, no les voy a contar mucho Vamos a descansar Nos vamos a poner en medio Y nos va a hacer trompitos alrededor Esto puede terminar fatal Título Termino Vamos a grabar a doble cámara amigos Observen esto ¿Estás bien? Quiero morir con estilo No, vamos a morir A la verga me mareaste wey ¿Qué pasó Alfredo? Todo controlado Quería morir con estilo Me puse hasta los lentes No se alcanza a escuchar Mi carro ya Lo me explotó Ok Nomás por eso no acelera ¿Qué es lo que sucedió wey? Se le zafó la goma Salió volando a la verga El filtro Pues ya lo pudieron ver En una pequeña toma De la GoPro Prácticamente Hicimos pedazos del filtro De aire Del 350Z ¿En qué momento sucedió eso? Ni idea Lo que sucedió fue Botó la cabeza Del filtro Botó literal Puro filtro ¿no? El cono La goma El cono Salió la goma Cayó el cono Y el coche Ojalá que se alcance a escuchar En la cámara Al momento de acelerar A 3000 revoluciones Arriba de 3000 revoluciones El coche empezaba Como si tuviera corte Como si hiciera corte Entonces Obviamente para hacer drift Tienes que ir a 6000 7000 revoluciones El motor Para poder llevar impulso Cosa que Pues mi coche para drift El día de hoy Acaba de fallecer Bueno no Vamos a esperar Que se enfríe un poquito A acomodarle el filtro Y mientras Vamos a hacer un poquito De drift En el coche verde Según mis nervios Lo van a hacer Alrededor del cono naranja Es comprobado Que puede hacer Donas alrededor O sobre el cono naranja O sobre el cono naranja Creo yo que es un poquito más fácil Por el tema de las llantas Más metidas Llantas más pequeñas Entonces vamos a practicarlo Siguiente invitado El día de hoy Al drift Alexis La diferencia que hay wey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No se siente el impacto porque es arena. Hay que rellenar a huevo este hoyo, si no no lo podemos sacar. Enfoca mi ojo. Para puteado el carro, no tu ojo. Así no los maltratan en la vida real. Ya esta bien acomodada. Alejandro, mira. Ahí viene una piedrota buena. Pero la que trae el pelo déjala para el puro hoyo en medio. Eso es lo que acaba de pasar amigos. Reventamos el radiador. Tengo que pedirle una sincera disculpa. Alejandro, el dueño del Z. Me vi bien imbécil. En lugar de seguirle acelerando y enderezar el volante, me puse nervioso y frené. Y es lo que hizo que el coche se fuera directo al barrio, como yo. Se murió. Se murió. Así es esto. Ah, se murió. Espérate. Le de mucha risa a la gente. Se murió con C de casa. Así como el M4. Mira. O sea, prácticamente llenando toda el agua allá. Toda. Amigos, pues desgraciadamente vamos a tener que dejar aquí ya este video. Quería esperar hasta que llegara la grúa para poder terminarlo. Pero estamos a punto de perder la luz natural del día. Vamos a llevarlo a un taller en el cual vamos a repararlo. Por aquí muchas personas, bueno, inclusive el dueño del coche puede conseguir bastantes piezas. Tiene un taller. Vamos a repararlo, obviamente. Todos los gastos van a caer por mi parte, por mi pendejada. Bien pude, como por ahí dejas si quieras alguna toma cuando hago de lado a lado toda la recta de lado a lado. Bien pude haber hecho eso, pero me puse nervioso y en el momento en el que siento que se me va de más hacia el costado de la calle del carril, empiezo a frenar. Mi peor error es frenar porque cuando frenas el coche literal, como ya tiene las llantas muy calientes, las llantas muy lisas, el coche se va derrapando, derrapando, derrapando hasta que choque con lo que lo frene. Fue lo que sucedió. Si yo hubiera acelerado y enderezado el volante es muy probable que hubiera alcanzado a emparejarlo. No sucedió, me apendejé muchísimo. Estoy apenado con el dueño porque de verdad nos dio la oportunidad de poder hacer drift en su coche y termino haciendo esta pendejada. Todos los gastos, todo el daño lo voy a reparar yo obviamente, ya lo irán viendo seguramente en el próximo video, consiguiendo las piezas que se dañaron y demás. Pero por lo pronto pues aquí dejamos este video, muchas gracias al team que nos acompaña como siempre. Le tocó a Alexis justamente ir arriba del coche, por ahí pudieron ver el clip cuando nos estampamos, él iba conmigo. Pero primero casi me atropellan bro. Ah, primero casi lo atropean por cierto. También por ahí vieron la buena toma. Y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!